¿Quién te manda? Si no me lo decís, yo te vuelo las muelas ¡Hablá! ¿No te crees que cualquiera me puede venir a tocar el culo? ¿Qué buscás? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada, carajo? Mirame, mirame, infeliz, mirame, mirame ¿Vos sabés con quién te estás metiendo? ¿Eh? ¿Quién te manda? Nadie, nadie, se están equivocando ¡Ay! ¿Querés que me equivoque del todo? ¡Hablá, carajo! ¿Y jefe, dan las cuentas? Y sí, ventajas de no tener competencia ¿Terminaste vos? Casi Bueno, cuando termine, alcanzo con el auto al galpón Noche de luna llena Nunca falta un mamado Mejor no Ah, estás aprendiendo a meter las apariencias en el pueblo De las apariencias supe siempre Por eso Dejame que esta vez te cuide un poquitito yo Así te evito conflicto Nada, el malentendido de esta tensión puerta a puerta Que no tenés con el resto de tus empleadas ¿Y por qué no te alquilás un departamento acerca? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí me gusta estar con flauta Además me gusta mucho ese galpón Tengo la carpa Y además es una buena manera para ahorrar Así me voy rápido a Canadá 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 Es ahí que está lleno de alces, ¿no? Esos bichitos con cuernos Hay ratas grandes también, marmota ¿Con marmota? Ah, sí ¿Pero qué te vas a ir a Canadá? Si en este pueblo está lleno de marmota En este pueblo está lleno de camaleones ¿Qué es un insulto? No, es una reflexión sobre el reino animal Prefiro algo más salvaje Papá ¿Qué haces? ¿Ya cerramos? Ah, sí Sí, qué raro verte por acá Esteban, mi viejo Carmen Hola Hola Bien Sigo trabajo Sí Dale, te escucho Un tipo Me mandó a ver No sé quién es A ver qué ¿Qué carajo te mandó a ver? Nada ¿Qué como, morada? La puta que te parió Que tengo cara de pelotudo yo ¿Qué mierda te mandó a ver? Hablá ¿Qué? ¿Qué te mandó a ver? Rosales Me está dejando afuera, socio Me dejó acá en su casa de plantón ¿En qué anda? ¿Qué pasó? ¿Está muy complicado, hijo? No Para nada No quédese tranquilo, Rosales Está en un pueblo seguro Lo que pasa es que Este pueblo, como todos Tiene sus cositas Y de eso me estoy ocupando Bueno, ocúpese Pero del medio no me saca Yo no soy una puta vieja ¿Entendió? Lo espero acá para que me dé explicaciones Si este Bernal llega a estar haciendo bardo Les juro Que le corto las pelotas ¿Eh? ¿Dijo algo más? No Necesito que hable, Hilario Necesito que hable Dale, vamos Vas a hablar de la puta ¿Quién es? Una empleada maravillosa Una empleada maravillosa Maravillosa Pero seguramente tu novia debe estar con bronca con ella No, no tanto Bueno, me alegro porque tu novia es una muy buena persona Pero ojo que es una Bernal Sí, ya lo sé, viejo, ya lo sé Escuchame una cosa, Máximo Tu suegro no aparece por ningún lado No me hizo el depósito del dinero ¿Y para qué carajo metió las vacas en el campo, eh? Se comprometió a pagarme un alquiler Pero nada Lo llamo por teléfono No me contesta Pero vos sabés algo ¿Qué es lo que pasa? No, no sé qué pasa Pero lo que anda no me habilita Y ahora que te metió la mano en el bolsillo Espero que te des cuenta quién es Dalmiro Dalmiro no es hábil Más que hábil Es un hijo de mil putas No, no, no No voy a cantar Te voy a matar No voy a hablar, pero tú No voy a hablar No voy a hablar Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Las muestras no existen Las muestras no existen Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo Pará, mi espalda Pará, la puta que te parió Pará 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 Lo tenemos que sacar de acá Calmate Lo tenemos que sacar de acá Ya está Se me acabó el tiempo y la paciencia ¿Lo oíste, flaco? Vamos a salir a tomar aire A ver si recuperas la memoria, eh ¿Lo oíste? Dale, dale Vamos Dale, dale Los muestras no existen Los muestras no existen Yo no tengo miedo Mostra Déjeme que viniste a ver, hijo Déjeme la con... ¡Déjeme, Loni! ¡Déjeme que viniste a ver! No me salí para un carajo Porque me eché las pelotas ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Dónde estás? Anda por acá, guachito Salí pedazo de puto a salir Perdiste, chabón Perdiste Perdiste Sabés que no vales un sorete, ¿no? Me hacés laburar al pedo Hacés lo que quieras, hermano No te voy a decir nada Si no hablas Te voy a ahorcar con las tripas ¡No! Yo no te moneo Yo no te moneo No existen No existen No existen El amor no existe El amor no existe Palmo ¿Qué? ¿Qué palmó? ¿Lo mataste? Me lo voy a matar Se cayó Pero sos boludo ¿Qué mierda hacemos con un muerto ahora? Váyase tranquilo Pero que váyase tranquilo Tíralo al pantano ¿Cómo lo voy a tirar al pantano? ¿Y qué carajo hago yo con un muerto? Tranquilícese Tranquilícese Vaya que Rosario lo está esperando Yo me escupo Váyase Que no te vea nadie, Hilario, por favor Váyase, que yo me escupo Puta que lo parió Qué día, hermano, ¿eh? La puta que te parió No te vea nadie, no te vea nadie ¿Qué? You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is true No time to wallow in the mire Try now, we can only lose Our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Me tengo que ir, seguro me deben estar buscando Ay, siempre las corridas vos y yo Y sí, pero ¿sabés qué? Me haces recuperar el romanticismo Algo que tenía perdido ya hace mucho tiempo Ah, perdido, bueno, esos son los riesgos De aferrarse al dinero y al poder Te hace olvidar algunas cosas Pero vos me las recordás Y si no volvés más con Dalmiro Ah, sí ¿No te animás? Con vos, con vos me animo Pero tiempo al tiempo Yo no necesito tiempo Yo estoy sincronizado, vos Me pasan cosas fuertes, ¿sabés? Y tengo ganas de hacerme cargo Ay, bueno Ay, me voy Me saco Me saco Me saco ¿Dónde me voy? Ahí, ahí, ahí Chao Chao No, la cagada es que no habló Sí, es una cagada ¿De dónde, de dónde habrá salido este hijo de puta, no? Bueno, eso déjemelo a mí, Bernal ¿No estaba con un amigo que se escapó? Estaba Sí No cambie esa cara, hombre Escúcheme Ya estamos metidos en la joda Y en esto del dinero grande Pasan cosas Como esta Pero vos Bernal Ya sos sangre de nuestra sangre Decime, ¿no puede ser algún enemigo tuyo? ¿Es el que se escapó? No No, yo no tengo enemigos que puedan hacerme una cosa así A mí me parece que las circunstancias te agarran un poco en bolas a vos Este era un profesional No era de acá El tipo sabía lo que hacía Profesionales somos nosotros también Ya vas a ir aprendiendo algunos truquitos Es rico este whisky de mierda Sí, es rico el whisky ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, hasta luego Pensé que dormían Ah, no, entre una cosa y otra ¿Viste? ¿Vos bien? Bien ¿Saliste? Sí Estaba con Katy y con Juana Ah, qué bien ¿Tuvo bien, Hilario? Sí, sí ¿Hilario? Hilario, estamos encerrados acá ¿Los encerraste? ¿Cómo los voy a encerrar? Pero seré bestia, pero no tanto Chicos, pará Pero viejo, a uno le hace fama Pará, pará Carajo, dejen de gritar ahí Llorar, maricones Yo hasta ahora no sé ni lo que hago ya Pero paren un poco, viejo, eh Paren un poco Porque acá Acá no hay peligro, che, eh El peligro está ahí afuera Afuera de la casa, afuera del pueblo ¿Viste? Así que no griten más No lloren más ¿Eh? Que acá la casa está en armonía Y en paz Tiene con las gotas todas llenas de barro Arrepia un poquito Si no, tiene que matarse, Faustina Siempre y a cualquier hora, Mabelita Podés venir a verme a mí, ¿sabés? Gracias Esta vez la situación, Mabelita Si no, yo no te hubiera despertado, ¿sabés? Eh Lo que pasa es que A mí me hizo muy bien hablar con vos Todo el tema de los monstruos Los mitos, todo eso El hombre lobo Todo ¿Qué? Hoy pasó de nuevo ¿Qué pasó de nuevo? Yo siempre tengo fantasías que solamente veo yo Imaginaciones que Estoy yo sola, metida en eso Lo que pasa es que Yo hoy vi El monstruo del pantano De verdad Yo lo vi Lo vi Pero yo no quiero estar loca Ni quiero parecer loca Yo no soy loca Tranquila Yo lo vi Tranquila, Mabelita Seguro que lo viste Sí Sí, yo te creo Pero ¿sabés qué? ¿Qué? Tranquila Esos monstruos Son los monstruos viejos Y de lo más profundo del ser humano Que es muy posible que aparezcan con la claridad de la luna llena, ¿sabés? Esos monstruos Son el miedo, Mabelita El miedo a la soledad El miedo a esos lados oscuros y espantosos Que lo único que hacen Es impedirle a uno Que pueda ser quien en realidad quiere ser ¿Sabés? Por eso hiciste muy bien en venir a verme a mí, Mabelita Muy bien Sí Es de mi amor Sí 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 Todo está en su lugar Todo está en su justo lugar Menos yo Desde que esa hija de puta me dio la peor y la mejor noticia de mi vida Acá me la clavó Perdón Estás hablando de Mercedes La madre de la mejor, peor noticia Así que más respeto Oíme una cosa No entendés lo que está pasando Era antes y después Es así Se acabó Todo cambió Así de cabrón no va, flauta, ¿eh? Vas a perder lo poco que podés recuperar con ella ¿Recuperá qué? ¿Por qué estás cargando, hijo de puta? ¿Recuperar de quién? ¿De quién me estás hablando? ¿Qué puedo recuperar yo con Mercedes Después de haber perdido un hijo? Porque a nosotros dos Se nos murió un hijo ¿Qué querés que rescate? Nadie tiene que saberlo Oh, nadie Che Mercedes es muy importante para mí Pero yo te quiero mucho a vos también, ¿sabes? Yo no sé nada Pero no hay que enrollarse tanto Recibir cada oportunidad de dejarla germinar Algo bueno va a pasar ¿Saliste anoche? Estuve armando el programa con Javier ¿Qué? Me seguís los pasos ahora Ay, Dios Voy a armar el acueducto ¿Ahora? El viejo proyecto ¿Y por qué ahora? Me pareció un buen momento Para poner la energía en algo positivo El pueblo lo necesita Y crearse o no Apareció un inversor Y... Pues para adelante Y yo sin vos Justo en el momento En que más te necesito Hola ¿Qué necesita? Algo Algo que tengas guardado Algún recuerdo Del embarazo Algo Necesito saber Puede ser En este momento no estoy en el consultorio En todo caso miro la ficha Y después lo llamo ¿No? ¿No podés hablar? Claro ¿La admiro? Va a ser mejor así Ahora sí Puedo hablar No sé Déjame pensar Nos vemos Si hubiera otro bar Pero es el único que hay en el pueblo El café está bueno Y no tenés la obligación De charlar con la camarera De pagar sí De eso no se hace Quiero saber que no te hagas Agradezco tus solidarias intenciones Pero ¿sabés qué? Estoy trabajando Carmen No Carmen No tengo ninguna obligación Quiero saber Nada más Vos no entendés que a mí no me interesa hablar con vos ¿No? No sé ¿Por qué no me interesa? Pará, pará, pará ¿No fue clara con lo que dijo recién? Ella sí Vos no ¿Qué te pasa? ¿Por qué no la dejás tranquila que estás trabajando? Tomate el cafecito que hace bien a la panza Y rajala acá Pará, pará ¿Qué sos el jefe o el guardaespaldas? A la misma Ubicáste un poco ¿Qué te pasa? Ubicáste vos Fóbico Cuando ella de cerca Vos le cortás el rostro Y la que te pone el límite Te calentás ¿Qué mierda te entienda? ¿Vos qué querés? ¿Quién es? ¿Qué querés? Periodista itinerante Asalariado ¿Qué carajo querés? Solete No, no, no ¡Paren! ¡Paren, paren, paren! ¡Está bien! ¡Bueno, está bien! Esto es una mierda Una mierda Pero entendí, ¿sabés? Entendí que es una mierda esto Tiene razón la puta madre ¿Qué mierda me tengo que meter yo? Vámonos, pará Si a ustedes les gusta esta comunicación de mierda ¿Qué tienen, qué me tengo que meter? Pero pará, pará ¡Paren! Vámonos, listo, ya está Quédese tranquilo, Adalmiro El tema del oxiso ya está resuelto Esto no termina aquí, Hilario El otro va a volver Pero si sabe que lo estamos esperando con los dientes afilados Nosotros jugamos de locales en un terreno muy difícil, Adalmiro No sé El que sea Algo sabe Quiero saber quiénes lo mandan Qué viene a buscar Tiene medios para Para hacer lo que hace Bueno, Rosales quedó en averiguar algo Me voy a lo del sargento Maldonado ya Para Ya te dije que no vas a entrar a la escuela policía Cristóbal Él no va a ser policía Mirá, mejor me voy porque si no Me voy a ir en bici, ¿sí? Que estoy medio, medio cansado Dale Toma toda la leche ¿Dónde está la llave, Faulkina? Ahí No, no está Uy, qué raro Bueno, será cuestión de esperar Sí Pero mientras tanto vos atento y vigilante Y cualquier cosita que vea fuera de lo común me la hacés saber Está bien Juan, me voy a patas, si no llego tarde Bueno, dale No me miré, no me miré No se peleen, ¿eh? Me mira ¿Qué se ve, Simón? ¿Cómo anda, Bruno? ¿Cómo va? Sí, cerrá la puerta Sí Hola Hola A mi hermano, Pedro, no lo viste, no Por ahí, capaz que No, no, ni lo vi Me preocupo por él, por eso vine a ver, sí ¿Querés tomar un café? Sí Sí Bueno, sentate Decime, Simón Vos que tantas veces fuiste a Buenos Aires ¿No sabés dónde queda una calle que se llama...? Ay, esperá Esperá, que no me acuerdo ¿Molier? Sí Sí ¿Sí? Sí, es... En Villa del Parque Ay, qué suerte porque le quiero mandar una encomienda a mamá y así le explico al comisionista dónde es ¿Queda cerca del centro? Eh, sí, 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 es cerca, es un lugar re lindo Hay muchas cosas, es verde, es agradable ¿Y eso? ¿Me mandaste llamar? Sí Sí, te pesqué mi fraganti Santi ¿Qué? Te hice caso Hablé con flauta Bien Eso está bueno, muy, muy bien Muy duro, pobrecito, muy duro ¿Y sí? Me llamó hace un rato Bueno, tranquila que ya vas a ver que todo se arregla ¿Eh? Pude hablar Claro Oh, bien Gracias Bueno Por un lado me siento aliviada, por otro... Bueno, bueno, tranquila que todo se acomoda Te garantizo que se va a acomodar Vas a ver Hola Adelmiro, ¿cómo lo ves? Bien Estoy haciendo frente a todo Está armado, está bien Demasiado ¿Por? Porque si hay algo que sabe es armarse Hoy estuve hablando con él Y la verdad que lo vi distinto Para mí Hay algo que está viviendo ¿Celocita? No, qué sé ¿De nada? Bueno, mejor Ay, no me andas Hace tu proceso y... Y yo te banco También lo banco a él, ¿no? Porque es mi amigo, ¿ok? Arregla esas cosas por separado Después dio vida Te felicito Estuviste muy bien Esa Ya sé Venís por la plata Necesito la plata, Adelmiro No se trata de que la necesites Se trata de que es tuya Y que te la tengo que devolver Lo que pasa es que ahora me agarrás En medio de un quilombo Porque estoy haciendo una inversión Muy importante Con unas placas Una obra muy linda ¿Y para cuándo va a ser eso? No sé, qué sé yo Vas a tener que esperarme un poco todavía Adelmiro, necesito la plata ¿Hasta cuándo tengo que seguir esperando? Y no sé hasta cuándo vas a tener que seguir esperando Te digo que tenés que esperar un poco Después de todo es una riendo, che Está por delante la comunidad En la que vive tu hijo Que va a formar familia con mi hija Pensá también en ellos, ¿no? Demagogia no, Adelmiro Necesito la plata Yo a vos te respeto Pero con las cosas bien claras ¿Entendés? ¿Está claro? Mirá vos, yo no te hacía tan cojonudo ¿No? En unos días te llamo No quiero que estés mal Meto la gamba todo el tiempo Cuando tengo que hacer las cosas que no quiero Me salen bien Y cuando hago las cosas que quiero hacer Me sale todo mal Bueno A mí me pasa algo parecido Con Javier Todo mal Gracias En algún punto me vino bien tu intervención ¿Qué? No, eso te lo podrías haber guardado El límite que le pusiste Eso estuvo bueno Es que el pibe está confundido todo el tiempo ¿Entendés? Y te arrastra Y te hace mierda Y encima yo con mis quilomos No da La verdad que no da No, no da para que nos lastimemos así Con mi papá también hiciste lo mismo O sea que es la segunda vez que me proteges Y sí, tengo que salvaguardar el personal Debe ser eso, sí Entonces sigo trabajando Sí, vaya Gracias Y mira, Javier tiene razón Todos tenemos fantasmas dentro Qué sé yo Fantasmas Monstruos Criaturas que pueden Cobrar la forma de un hombre lobo O del pantanoso ese que vos decís Pueden cobrar cualquier forma Sí, Javier dice que mi soledad No por Santillana Mi soledad, mi soledad misma Me hace como más perceptiva Por eso también ¿Vos sabés qué es cierto eso? Yo a veces sueño que camino, fíjate ¿Quieres hablar de eso? No, no No, mejor no Para vos Sí ¿Qué hiciste vos, jefe? Sí, medio chingado pero... No, es hermoso Está precioso, es perfecto Está re buenísimo Cuando tengas miedo Cuando tengas miedo Se va a meter en tus fantasías Y te va a proteger Si supieras cuánto yo Te quiero de verdad Merecíamos salvar Hola ¿Me ayudás? Dale Sí, sí Me tenés que girar ¿Qué? ¿Qué hago? Yo subo y vos me girás Sí De la punta Dale ¿Sí? 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 ¿Te gusta? Está bueno, sí Está bueno Se prende Si querés te puedo enseñar No, no, no ¿No? No, no Esas cosas de estar en el aire para mí no No son los pies sobre la tierra Bueno, si te llegás a arrepentir No, no Yo voy a ser policía Sí, para cuidar a la gente Chau No, no Papi ¿Se cortó la luz? No, se me rompió a mí el foquito Afuera hay los dos ¿Por qué no van para afuera, papá? Ahí hay ni más acá ¿Bruno? ¿Cómo va a estar Bruno acá? No, no, no No hay nadie Vamos que acá Tengo que ir a comprar alguna A la parita Hermosa Me la sacó mamá Ella que no quería ese embarazo Sin embargo, necesito dejar testimonio Cosas de madre ¿De cuánto estabas? ¿De seis? ¿De siete? Oh, qué loco Acá está mi hijo Eh, hola ¿Cómo estás? Bien Bueno, yo me voy al cuarto No, vení, nena, vení Mirá, mirá ¿Qué? Mirá ¿Quién es? Acá Estaba mi hijo Ah, sos vos Pero flauta Bueno, quedate tranquila De verdad Yo me enteré de casualidad Lo que pasa es que Escuché una conversación De él y Félix Pero Muere en mí Ay, por favor, Carmen De verdad De verdad Hijo Muerto Si Mercedes y flauta se acercan Seguro que ella deja de lado a Dalmiro No lo va a perdonar Porque está despechada Está dolida por la traición Además, si flauta Ahora avanza Va a avanzar con mucha fuerza Ay, mami Mami Ayúdame Me parece que mi oportunidad Está cerca, cerca, cerca ¿Algo importante? ¿Hm? Algo que yo no sé O algo que yo sé Algo que no te importa Ay, Mabelita Qué metida, eh Simplemente estoy contenta Porque Dalmiro y Mercedes Están acercando Pero si están separados Yo lo vi, están re triste Yo lo veo muy triste Los dos Tus zonas oscuras Y la inseguridad De tu soledad Es lo que hay que cuidar, Santi Con el tiempo Pude superar las dudas Y decidí tenerlo Criarlo, amarlo Pero es como que el destino Me castigó por las dudas Esas que tuve Y me los quito ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina